Mucha expectación a la entrada del Teatro Cursal para disfrutar de otra de las grandes obras que llegan hasta Melilla. Se trata del Invernadero de Mario Gass, que en su larga gira nacional hace una parada en esta ciudad. Los actores Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa son los cabezas de cartel de esta obra original de Harold Painter, dirigida en este caso por Gass y con una adaptación en sus guiones del escritor barcelonés Eduardo Mendoza. Me gusta el teatro tanto, 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 que nada más que por ver los actores en el teatro y verlos, como yo digo, de carne y hueso, ya me encanta y no sé, no sé lo que me voy a encontrar, pero es que ya voy yo predispuesta a que me guste. Me gustan mucho Tristán Ulloa, sobre todo, y uno de los motivos principales por los que acudimos esta noche a ver esta obra de teatro. Al conocer que había llegado a Melilla esta obra, me metí en internet, leí un poquito de qué trataba y me gustó, así que por eso el hecho de venir. Lo que más apreciaba las personas que acudía a la obra es que en Melilla haya de vez en cuando obras de artistas reconocidos dentro de la oferta de primer nivel que el Cursal combina con otro tipo de actuaciones. Porque nos gusta venir a las carteleras que ponen aquí, pues son también otras que ponen, bueno, mismas que ponen en la península, en teatro de la península, y son buenos actores y conocidos, y la verdad, pues siempre hay que venir a la oferta cultural que tenemos en Melilla. El público de Melilla es un amante cultural y un buen seguidor de la dramaturgia, por lo que el género, sea de quien sea la obra, parece que está asegurado en la ciudad. Este sábado será la segunda sesión de esta representación ambientada en Navidad y que se inicia con un nacimiento y una muerte. ¿Vote? Sí, señor. Esta mañana estás tú muy agudo, ¿eh? Trato de mantener despiertos mis poderes de observación, señor. No te me acerques tanto, estás encima, ¿qué te pasa? Sobra sitio, ¿no lo ves? Lo siento mucho, señor. ¿Por qué me echas el aviento en el gordo? Le presento mis disculpas.